Bien, Fulvio y Monti acaban de terminar la licitación para las tres obras para el puerto Cabotaje, más bien conocido. Así es, bueno, eran tres obras muy esperadas, dado que necesitamos estas obras para que el privado, que es el que ya licitó el año pasado los diferentes lugares para los pueblos gastronómicos, pueda empezar a emprender ese hermoso proyecto que tenemos. Muy importante el tema de cloacas, en Cabotaje nunca hubo un lugar, por ejemplo, para tener baño, uno de los lugares íconos de nuestra ciudad, y no tenía baño, así que era muy importante el tema de la cloaca, los senderos y sobre todo la apertura Boulevard 6, que nos va a permitir tener estacionamiento y un poquito poder evitar esa congestura que tenemos siempre de los autos cuando vienen hacia el puerto. La verdad que un sueño hecho realidad, pero sobre todas las cosas quiero recalcar, el apoyo del gobernador Omar Perotti, que claramente cuando nosotros planteamos esta necesidad, una necesidad que se venía prometiendo hace muchísimos años en Villa, que todo el mundo decía de poner la cara al río, de hacer algo en la parte turística, y fueron todas promesas vacías, el gobernador se tomó el compromiso, y nos da esta herramienta para poder hacer realidad el sueño nuestro y el sueño de muchos vicenses, que es que realmente el puerto Cabotaje se convierta en un polo, un atractivo turístico en nuestra región. Bien, recién planteabas la importancia de las obras de cloacas, se proyecta todo un polo gastronómico, también sumamente importante para eso, y que va a cambiar todo el flujo que va a haber en nuestra ciudad. ¿Turístico, económico, productivo? Claro que sí, también estamos en la parte productiva, que ya les va a contar Iván, si les quiero dar una pequeña nota de color. Primero, que también todo lo que es la red proalcal, después va a servir para que esos vecinos, va a ser una infraestructura que ya va a quedar hecha para que puedan estar tomando ese servicio con mayor facilidad. Tocás el tema productivo y también quiero recalcar algo que va a salir en las próximas semanas, primera vez en la historia que salen 15.000 toneladas de arvejas que van a ser exportadas. Ahora, digo por qué, porque nosotros somos uno de los principales productores de legumbres del país y eso se consolidaba en container y salía en camiones, con la diferencia que hay. Después de mucho tiempo, de mucho trabajo, se ha podido organizar y se va a hacer una exportación de una envergadura muy grande, 15.000 toneladas no es poco y muchos menos de legumbres, lo que significa que, como lo dijimos con Iván cuando fue candidato a senador, porque estamos en la campaña, nosotros y el gobernador tienen muy bien pensado en volver a armar todo el departamento, volver a que se trabajara en conjunto con los diferentes pueblos y que Villa tome de nuevo esa centralidad que tuvo en algún momento y que obviamente perdió, porque tenemos un departamento completamente desconectado y Villa pareciera que no es más cabeza de departamento. Así que estas acciones que venimos llevando adelante, desde lo turístico, desde lo económico, desde lo productivo, que ahora le va a contar Iván, es lo que venimos planteando hace un montón de tiempo y hace más de dos años que venimos trabajando. Bien, antes de pasar con Iván, consultarte, ¿cuántas empresas se presentaron para realizar estas tres obras en el puerto? Bien, se presentaron cuatro empresas, ¿no? Cuatro empresas. La primera de Radio Turacán y tres en cada una de las otras licitaciones. Y tres en cada una de las otras. Y bueno, ya ha complementado toda la formalidad, ahora queda reunirse el directorio, ver que esté todo bien los papeles que presentamos y ya si todo sale en orden, la semana que viene estaremos diciendo quiénes son las empresas o la empresa que ganaron las obras y rápidamente nos pondremos encima para que empiecen a trabajar ya, porque queremos esa obra terminada para poder continuar. Si bien el Ente sigue con las obras, la obra más grande, la obra de mayor desembolso de dinero la hace el Ente, que es toda la parte de Sendero contra el Río, los DEX donde van a estar las mesas de los diferentes bares y emprendimientos que se van a hacer ahí en el puerto, eso sigue funcionando, eso se ha licitado ya hace un par de meses, ya tenemos una empresa que está trabajando y eso no frena, necesitamos urgente estas obras para seguir avanzando con todo. También consultarte, ya teniendo tantos proyectos en marcha y ya siendo realidad, consultarte por lo que se viene, qué expectativas hay, qué tipo de otros proyectos vienen a sumar. Bueno, estamos ya la semana que viene, un poquito más también porque viene encadenado esta inauguración con una muestra de un artista muy importante en nuestra ciudad como es Marena Bertolotto, que hace una muestra única por primera vez sobre el río, sobre el puerto, con cuadros que vienen apuntados a ese estilo. Vamos a inaugurar esta sede, acá estamos en una pequeña oficina, pero es una sede nueva que se ha construido, quiero aclarar por qué se construyó también, porque cuando nosotros triplicamos la cantidad de barcos que ingresaban, aparte de generar muchísimo trabajo, tuvo que haber toda una reestructura interna en el personal, tuvimos que darle más espacio, acondicionar el lugar para que la gente pueda trabajar y bueno, como usted bien sabe, cada vez que los atendieron, tenían que atender la sala de reuniones. Entonces se hizo una oficina para contaduría, legales, una sala de reunión y lo que va a ser la oficina del presidente. En este caso me toca a mí, pero para los que vendrán también. Y estamos culminando con el edificio de calle Rivadavia, donde va a funcionar la Mutual, ya estamos en la parte cerrada, un edificio que tiene tres pisos, ya tenemos todas las habilitaciones para que empiece a funcionar, calculo, en un par de meses, pero también vamos a estar con los retoques finales, y si Dios quiere vamos a terminar esa monumental obra, que también significa inversión, trabajo, una apuesta al futuro que va a ser mucho más grande en ente, mucho grande en la ciudad y que por supuesto va a dar fuente de trabajo.